Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición de Peruanos en el Exterior, un fin de semana con noticias agridulces. Hay de las buenas, hay de las malas, porque más allá de que la selección, y que sea una semana donde se arranque el tema selección, hay futbolistas que no están convocados, que han tenido actividad y que han sobresalido. Pero arranquemos con, creo yo, la mejor noticia. La vinculo a la selección porque creo que es una noticia muy positiva y tiene que ver con André Carrillo. André Carrillo jugó ayer 27 minutos en la victoria 2 a 0 del Alquilar por la Liga de Arabia Saudita. Y creo que es la mejor noticia, no solamente porque se recupera un futbolista que es trascendental en la Liga de Arabia, porque es referente y abrió las puertas a jugadores como Cristian Cuevas, que también tuvieron actividad de tener minutos, sino porque muchos dudábamos de la presencia de André Carrillo a partir del tiempo estimado de recuperación que se tenía. Hay que recordar que André Carrillo no juega desde aquel partido en el Estadio Centenario de Montevideo, o no jugaba. Pero ayer reapareció, estuvo en el banco de suplentes, y cuando el partido estaba 1 a 0, Ramón Díaz decidió que ingrese jugando por dentro André Carrillo, y logró tener casi media hora de juego. Así que la mejor noticia del fin de semana, más allá de que hay buenas, y vamos a ir repasándolas poco a poco, creo que por la vinculación con la selección peruana, esta es la mejor del fin de semana. Después hay que decir que Anderson Santamaría volvió a ser campeón del torneo mexicano, por segunda vez un torneo corto, que lo ganó Atlas viniendo desde atrás, porque Atlas quedó segundo en la... O tercero quedó en la tabla acumulada, y venció a un Pachuca a pesar de caer en el partido de vuelta dos tantos contra uno. En la ida, Atlas había ganado dos a cero en Guadalajara, en Jalisco, y tenía que ir hacia el Estadio Hidalgo, al Estadio de Pachuca, buscando que no... Que no lo logren vencer por una diferencia de dos goles. Hay que recordar que en las finales, en el fútbol mexicano, no existe la ventaja deportiva. Es decir, si el partido lo ganaba Atlas, era campeón Atlas. Si el partido lo empataba Atlas, era campeón Atlas. Si el partido lo perdía por una diferencia y un tanto como sucedió, porque lo gana Pachuca dos a uno, campeonaba directamente Atlas. Pero si el partido lo ganaba por diferencia de dos goles, el Pachuca, esta definición se estiraba hasta la prórroga. Así que no había una ventaja deportiva, porque Pachuca había sido el primero en la tabla general del torneo regular del fútbol mexicano. Lo cierto es que, otra vez, otro peruano vuelve a quedarse por cuarto torneo de forma consecutiva con el título del fútbol mexicano. Pasó con Aquino y el León, con el Cruz Azul de Yoshimar Yotun y Juan Reynoso, y ahora, por segunda vez consecutiva, con el Atlas de Anderson Santamaría. Atlas, que logra hace seis meses un torneo después de 70 años, y ahora, en un año, ha logrado dos torneos. El tercero de su historia. Santamaría no tuvo un buen primer tiempo, como toda la parte de atrás de Atlas, ni Nervo, ni Aguilera, tuvieron un buen primer tiempo. Santamaría incluso estuvo en un posible penal, que luego de revisarlo en el VAR, el árbitro del encuentro decide no cobrarlo. Así que, bueno, pero lo importante es que Santamaría fue titular, tuvo un gran torneo, y más allá de esta final de vuelta, que no fue tan buena como la primera, me parece que hace que Santamaría se termine asentando en el equipo de Diego Oca. Después, hubo goles. Hubo goles como el de Alexander Callens, en el triunfo del Midor City, 1-0, sobre el Minnesota, de cabeza, centro, desde la derecha, en un tiro de esquina. Se eleva, se suspende, Alexander Callens, y el cabezazo, como mandan los libros, con potencia, hacia abajo, contra el césped, imposible el cuadradarquero. Y además es un gol de tres puntos, porque el New York City, que es primero en su conferencia, logra este triunfo sobre el Minnesota United. También marcó Raúl Ruiz Díaz, un golazo, un golazo en el triunfo del Charles Sander ante el Charlotte. Ruiz Díaz no había tenido un buen partido tampoco, y a falta de 10, a pesar de la pasiva marca de la defensa de Charlotte, creo que es un golazo por donde pone la pelota Ruiz Díaz, porque retrocede, hace la diagonal, y la pone casi en el ángulo superior izquierdo del arquero del Charlotte. Tercer tanto en la temporada para Raúl Ruiz Díaz, un gol aparte de tres puntos para el Seattle Sander. Paolo Hurtado, sobre el final, en un gol muy emotivo por la celebración, por la dedicación a su madre, que falleció hace algún tiempo, Paolo Hurtado marcó un golazo, un tiro libre, de tiro libre, para el empate 1-1 entre Unión Española, líder del fútbol chileno, y el conjunto de Unión La Calera. En otros resultados, a ver, hay que decir que Cueva jugó todo el partido en el triunfo del Alfa Tata 3-0 frente al Dama, perdió el equipo de Pedro Valencia, lastimosamente 3-1 Orlando City frente al Dallas, el conjunto de Marco López, el San José Airquais, perdió 3-2 frente a Los Ángeles Fútbol Club, y finalmente el equipo de Edison Flores, que también jugó hasta el minuto 80, perdió 4-1 ante el New York Red Bull. La nota triste de este fin de semana para los pernos en el exterior es que el equipo de Miguel Trauto, el San Etienne, equipo que disputaba el repechaje por haber quedado antepenúltimo en la liga francesa frente al Auxerre, terminó perdiendo por penales 5-4 y de esta manera descendiendo a la liga 2 del fútbol francés. El partido de ahí quedó empatado 1-1, el partido de vuelta quedó empatado 1-1, se fueron a la prórroga, no cambió ni nada el resultado, los 20 minutos agregados, y después en la detención por penales, el primer penal de San Etienne es el que terminaba marcando el camino para que Auxerre se quede con esta posibilidad de ascender. Miguel Trauto pateó el tercer penal, lo anotó, pero igual, una lástima que se dé el descenso de Miguel Trauto porque independientemente de que termina contrato en julio y que existían chances de que no siga, me parece que no es para nada favorable que ningún futbolista cierre su etapa en un club europeo, francés, histórico, incluso como San Etienne, que tiene la misma cantidad de títulos que PSG, con un deseo. Ya se hablará seguramente del futuro de Miguel Trauto, pero bueno, su equipo jugará la próxima edición de la liga 2 de Francia. Vamos a dejar la pregunta, a ver, la pregunta que le dejamos a toda la gente, con los 27 minutos, con los 27 minutos disputados en la liga árabe, Ricardo Gareca, ¿debería poner como titular a André Carrillo ante Nueva Zelanda el domingo? Bueno, ahí está la pregunta. Disputó 27 minutos a André Carrillo, ¿debería ser titular en el Amistoso frente a Nueva Zelanda? Ahí está la pregunta para que toda la gente que sigue la actividad de los peruanos en el exterior pueda responder a esta interrogante. Y como siempre, le decimos, vamos a estar leyendo sus comentarios en las próximas ediciones del próximo lunes. Imaginamos ya con lo que se va a dar después del Amistoso frente a la selección de Oceanica. No se olviden de comentar el video, de activar la campanita para que les avisen cada vez que exista material nuevo, y además de darle like y seguir al canal de YouTube de RPP Noticias. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad de peruanos en el exterior. Chau, chau.